Hola conmigo, buenas noches. Les quería mostrar cómo se ve el estanque ahorita. Se está evaporando. Es porque aquí estamos como a 10 grados de temperatura ambiente. Y el estanque, a pesar de que tiene dos calentones, se encuentran a 22, cerca de 22 de este lado. Y por acá, por donde se están durmiendo los peces, aquí se ve que ya se están durmiendo muchos de este lado. Este lado están a 21, casi a los 22. Y estos todavía están despiertos. Andan comiendo.